La meta que nos habíamos propuesto. Yo inicialmente había dicho, bueno, con que atendiéramos 100 personas en Chitiacur, ya es un éxito. Porque recordemos, es el primer evento. La MUNI me llega. Entonces, veníamos como con esa intención, con esa perspectiva. Pero cuando nos damos cuenta que son casi 600, es un rotundo éxito. Y yo quiero compartirles a ustedes, señores de la autoridad local, a don Santos y a toda su comitiva. A don Francisco, con todo también, con toda su comitiva. Y entiendo que hay otros comités involucrados, señores. De verdad, diríamos en nuestro lenguaje aquí común, nos quitaríamos el sombrero, nos quitamos el sombrero. Para decirles felicitaciones. Y muchas gracias por lo que ustedes han hecho. No por nosotros como municipalidad, sino por su gente. Y aquí van las primeras, los primeros resultados. Si vinieron 250 personas para pagar su boleto de ornato, ¿cuánto ahorraron ellos este día? ¿Verdad? No invirtieron en pasaje. No perdieron todo el día. Y entonces, para nosotros esto es un gran resultado. También hacían mención de lo que es la tecnología hoy en día. Y yo le pediría a los de relaciones públicas que nos hagan varias tomas. Todavía está el sol y a lo mejor pudiéramos hacer una toma especial hoy en esta tarde. Y subirlo a internet más parecido. Para los que tienen familiares en el extranjero, puedan ver tanto la actividad de hoy. Algunas fotos que haremos más parecidas dentro de unos cuantos minutos a lo mejor. Para que puedan ver cómo es Chipiacul. ¿Quiénes están al frente de Chipiacul? Entonces, me imagino que algunas fotos de las autoridades ya están puestas en el Facebook. ¿Verdad? Entonces, pueden ver, yo les comparto. Pueden ver desde la parte de Latinoamérica, la parte de Estados Unidos y de Canadá. Son los que mandan visitas. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, tenemos un impacto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo otro que quiero compartirles es que hoy precisamente vino un reportero de nuestro diario. Y también vino Radio Renacer. De alguna manera ya muchos ya se enteraron de este evento que montamos hoy. Me decía a mí el reportero de nuestro diario. Este evento es la primera actividad, no en Patsún, sino a nivel de Chimaldenán. Y qué mejor todavía que en Chipiacul. Prácticamente es un privilegio para ustedes, pero ustedes acá también correspondieron y dieron lo mejor. Señores, felicitaciones. Gracias por el recibimiento. Gracias también por el almuerzo. Que estuvo muy, muy rico, ¿verdad? Un aplauso para nuestros alumnos. Y es, como decía, la primera actividad y un éxito. Algunos estaban un poquito incrédulos. ¿Verdad? Siempre hay algunos negativos dentro de algunos eventos. Pero hoy ellos se van a sumar y van a decir, hay que seguir celebrando más actividades de esta naturaleza. Hoy, precisamente, un vecino de ustedes vino acá y me vino a decir, solo vengo a agradecer. Y vengo a decirle que, por favor, que esto se vuelva a repetir. Que aquí dejamos un ejemplo y vamos a dejar comprometido a nuestros próximos alcaldes que pudieran venir en un futuro. Que debemos de llegar a nuestra gente. Que debemos de llegar a nuestra gente. Para eso nos eligen. Para servirle a nuestra gente. Y no encerrarnos en una oficina y tal vez solo en campaña a ir saludando a toda la gente. Y ya cuando están en el puesto, ya los desconocen. Yo tuve la experiencia que cuando yo recibí, cabe decirlo, recibí el poder. El vehículo que ando cargando estaba hasta la puerta lateral. Ustedes han visto el corredor. Hasta ahí estaba el vehículo. Y hoy salgo en la calle. Platico con la gente. Así era. Así soy. Y así quiero ser después. ¿Verdad? Porque saben, yo me quiero relacionar con ustedes. Me quiero relacionar con todos los vecinos. Entonces, yo les digo, señores, hemos logrado el objetivo de poder servirle a nuestra gente de esta manera. Y yo pienso que a finales del año, pudiera ser octubre, volvemos otra vez acá, vamos a estar en el mismo México. Porque es necesario que nosotros ahora, en el programa que tenemos, vamos a estar en el sitio, vamos a estar en Canmedia, vamos a estar en Shepatán, vamos a estar en Shatzá. Y también las Mercedes. Tenemos alrededor de cinco más. Pero lo que hemos hecho hoy, nos fortalece, nos anima. Pero vuelvo a decir, qué bueno que con ustedes hayamos ahí sí tenido la primera experiencia. Ya, entonces, señores, muchas gracias. Y espero que los resultados para ustedes también sean muy satisfactorios. En este momento, los que son muy analistas, los que son muy observadores, vieron que aquí en la mañana, ahí pusimos un clavo. Les dejamos un clavo, pero no en vano. Quiero dejarles un pequeño recuerdo. Había colgado ese cuadro y lo tuve que bajar para algo especial. Andemos de vuelta al cuadro, Julio, les vamos a dar un pequeño recuerdo, un regalo para ustedes. Y que nos lea, este, Alba, ¿verdad? Que nos lea, este, la descripción de vuelta, vuelta. Y que nos lea, este, la descripción de vuelta. Bueno, se los dejamos. Se los dejamos con una muerda de agradecimiento, de respeto hacia ustedes y de felicitación también por cooperar para el desarrollo de nuestro querido municipio de Patsún y en esta oración de la aldea Chipiacul y las cuatro comunidades que participaron. Así que, señores, muchas gracias. Y vamos a seguir siempre en comunicación. Y hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro municipio, la MUNI-Pellega. Muchas gracias.